Pues si hiciéramos una especie de definición de lo que es el neoliberalismo, podríamos decir que el neoliberalismo permite que los pobres sean más pobres, que la clase media sea más acotada, pero que a cambio de todo eso, los ricos se hacen más ricos. Y pese a todos los anuncios de austeridad, de transformación, de todo lo que quieran y manden, pues los mexicanos más ricos se hicieron más ricos. Esto es parte de todos estos negocios o de lo que ustedes quieran y manden. Por otro lado, pues también manda un mensaje de confianza, decir, bueno, pues si los súper ricos mexicanos se hicieron más ricos durante este nuevo gobierno, que supuestamente no iba a ser tan así, por lo menos nos habían espantado o ellos quisieron espantar a mucha gente diciendo, pues que ya no iba a haber la misma riqueza, que ya no iba a haber los mismos etcétera, 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 etcétera. Pues por lo pronto los ganones fueron ellos, quizás nosotros como pueblo informado todavía no ganemos nada. Los niveles macroeconómicos, por lo menos el de inflación, pues es muy bajo, sin embargo el nivel de crecimiento es nulo, prácticamente en el 2019 el crecimiento es cero, el nivel de inflación es de menos de 3%, pero en realidad si tú tomas en cuenta tu propia economía, tus ingresos, pues quiero que me lo digas, ganaste o perdiste, eres más rico, eres más pobre, te quedaste igual, bueno, pues entra de aquí a la polémica. Bueno, pues los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres y la clase media más acotada, eso en un resumen de este 2019 que ya terminó y pues vamos a revisar algunos de estos nombres de quienes salieron beneficiados y aquí según esta información las fortunas que más aumentaron en 2019 ya con López Obrador fueron las de Juan Beckman de José Cuervo que aumentó casi 42%, ¿no? Pues le fue muy bien. ¿Cuál de nuestras economías creció como tú como trabajador mexicano, tú como empleado, tú como comerciante, tú como emprendedor, tú como persona que arriesga su capital, cuánto aumentó tu riqueza en este 2019? ¿Cuánto aumentó? Pues a este hombre no le fue nada mal, aumentó 42%. Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca aumentó casi 30%. Germán Larrea, aún y con todas las acusaciones del famoso Grupo México y todas sus contaminantes, un poco más de 16%. Esta es la lista, muestra un corte de la lista de Forbes de marzo del año pasado a la fecha. En contraste, los que cayeron fueron Antonio del Valle Ruiz del Grupo Calus que perdió pues 15%, Alberto Balleres de Peñones que perdió casi 7% y pues ya inclusive bajó. José Cuervo, el mayor productor mundial de Tequina, Juan Francisco Beckman Vidal, cuya fortuna entre los más ricos del país fue la que más aumentó, aumentó casi 42% durante 2019 en la lista de Forbes al elevarse de 4.300 millones en marzo pasado a 6.100 millones de dólares actuales y con ello subió al podio nacional del sitio 8 al 6. Ese es el lugar en el que está este hombre. También fue un buen año para Ricardo Salinas Pliego, así como su riqueza aumentó casi 30% de 11.100 millones a 14.400 millones y del 18 al 19 creció 56% y eso que supuestamente TV Azteca ha perdido muchísimo. También habría que revisar pues qué es lo que va a pasar con Electra y con Banco Azteca que formarán parte de todos estos asuntos relacionados con los famosos bancos de bienestar. El tercer ganador Germán Larrea Mota Velasco del Grupo México y Cinemex que registró una ganancia anual de casi 17%, estaba en 13.300 y ahora tiene 15.500 lo cual lo deja como el segundo empresario más rico a nivel nacional. Los otros multimillonarios que presentaron incrementos fueron Jerónimo Arango de Walmart con un poquito menos del 5%, José y Francisco Calderón en Rojas de FEMSA también un poco más del 4%, Eva Gonda de Rivera de Coca-Cola y Oxxo también un poco más del 4.48%. Slim quien continúa como el más rico de México cayó en el medallero mundial del quinto al octavo lugar y mantiene su fortuna ahora sí que en tablas 64 mil millones de dólares. Llegó a ser el segundo hombre más rico del mundo, hoy está en octavo lugar. Impulsó el plan de infraestructura que busca impulsar el crecimiento económico con inversión privada así que muchos de ellos con este plan de infraestructura que empieza este año y que ya está programado de aquí al 2024 pues muchos tendrán todavía más dinero. La de Grupo Modelo María Asunción Aramburuzabala registró un estancamiento al continuar con 5.600 millones de dólares y bajar en el lugar nacional al sexto. Así que estos son los más ricos de México, Carlos Slim con 64 mil, es fortuna de marzo del 2019 y fortuna de enero del 2020 según Forbes. Así que nos vamos con este lugar, es más actualizado, Slim 63 mil 900, Germán Larrea 15 mil 500, hay una diferencia de cuatro veces entre uno y otro, es más sumando este más este son 30, 37, no pues ni sumando estos le alcanza con Slim. Ricardo Salinas Pliego 14 mil 400 millones, Eva Gonda de Rivera 7 mil, Alberto Galleres 6 mil 900, Beckman 6 mil 100, esta mujer María Asunción Aramburuzabala 5 mil 600, Jerónimo Arango 4 mil 500 y este otro de Antonio del Valle Ruiz 2 mil 700 y José Francisco Calderón de otra de FEMSA 2 mil 300. O sea, ni siquiera juntando todos estos 9, juntando esos 9 son 2, 4, 8, 13, 19, 26, 33, 43, 47, 57, 58, pues juntando los otros 9, o sea, en primer lugar está Carlos Slim con 63 mil 900 y los otros 9 estarán prácticamente igual que Slim, milloncitos más, milloncitos menos. Antonio del Valle Ruiz, propietario del grupo Calus, el ser empresario con el mayor pérdida, con 3 mil 200 millones y también pues aquí están algunos de estos personajes que bueno pues no les fue absolutamente nada mal en lo que se refiere precisamente a todos estos asuntos relacionados con el dinero, o sea, no les fue nada mal, los augurios eran de que los ricos, más ricos y que se iba a perder la inversión y todo eso. El mensaje tiene 3 mensajes, pues no tienen por qué, no había ninguna razón por la cual no ser más ricos, esa es la número 1. La número 2, a final de cuentas la economía mexicana no registró ningún crecimiento, pero ellos sí lo registraron porque pues querámoslo o no, pues son empresas que forman parte de nuestra vida cotidiana, la gran mayoría de ellas. Y número 3, pues sí, es una muestra de confianza, había augurios de que iba a haber escape de capitales o fuga de capitales, de que iba a haber nula inversión, de que los empresarios estaban en contra de López Obrador, etcétera, 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 etcétera. Pues nada de eso se ha cumplido, salvo quizás algunas excepciones, a lo mejor no están contentos, a lo mejor no les gustan muchas de estas medidas que se están realizando, pero lo importante es que esta gente, estos millonarios mexicanos, pues siguen invirtiendo en México, seguramente tienen otros milloncitos por ahí escondidos en algunos de estos paraísos fiscales y bueno, pues a final de cuentas es gente que está arriesgando su capital, es gente que está arriesgando pues sus intereses, es gente que promueve el empleo que tiene o que generan empleo y arriba de que nos caigan bien o que nos caigan mal o que sean personas pues que han sido beneficiadas por un sistema desde Salinas para acá, el sistema neoliberal, pues el caso es, o desde Miguel de la Madrid, mejor dicho para acá, porque a Miguel de la Madrid le tocó inaugurar el sistema neoliberal, pues prácticamente no se han movido, milloncitos más, milloncitos menos, pues te pregunto lo mismo, y a ti cómo te fue en este 2019, yo salí perdiendo, en mi caso particular, pero pues quienes salieron ganando, seguramente algunos de ustedes salieron ganando, salieron perdiendo o salieron en tablas, tu propia economía, más allá de si estos personajes son buenos, malos o regulares, tu propia economía, cómo te fue en este 2019.